Rey, ¿estás listo? ¡No podemos perder ese avión! ¡Adiós! Siento que salimos en busca de una nueva vida. Bienvenidos a Beijing. Una vida que él nunca buscó. Mira eso, Beverly Hills. Siempre hablamos de vivir ahí. Sí, pero creo que hablábamos de otro lugar, mamá. Un desafío que nunca imaginó. ¡Quiero un hogar! ¡Este es tu hogar! La única forma de detenerlos es enfrentándolos. Voy a enseñarte. Lindo. Un maestro que nunca esperó. Cuelga tu chaqueta. Quítala. Póntela. Quítatela. ¡Ya lo hice! ¡Quítatela! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Levantala! ¡Concéntrate! En los 10. 20% skill, 15% concentrated power, well, 5% pleasure, 15% pain, 100% reason to remember the name. Karate Kid. Es como la guerra de las galaxias. Tú eres Yoda y un Jedi. ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Ew! ¡Quítatela! ¡Sí! ¡Ew! 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 Gracias por ver el video.